Hola mis chulas, Buenas bellas, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es sábado 14 de marzo y no les muestro mi cara ni me volteo la cámara porque le corren a todo lo que da, se asustan porque me acabo de levantar y tengo mi pelo chino, ya saben, como toda una bruja, amanezco. Así que pues yo en el día de hoy me voy a desayunar este delicioso cereal, cereal de trigo, miren, está bien bueno. Bueno, es de trigo y el cereal trae un poco de fresa seca, pero nosotros siempre compramos aparte de la tienda fresas secas para colocarle más, porque ya ven que los cereales traen pero no es suficiente. Y luego lo andamos pescando por ahí en el cereal y nosotros siempre compramos fresas secas y le colocamos aquí al cereal. Y hoy como que amanecí con ganas de, pues de un cereal, de un cereal con plátano y fresas secas. Y le voy a poner leche, ya le puse el plátano. Y yo creo que es lo que voy a desayunar ahorita. Hoy como que no se me antoja ahorita todavía el cafecito, se me antojó más bien esto. Y esto voy a, porque vamos a salir a agarrar un, vamos a hacer un mandadito ahorita rapidito y luego nos vamos a venir a listar para irnos a, a la fiestecita del novio de Liz. Que hoy le van a hacer una fiesta de, una comida. Pues sí, hoy es una fiesta de comida familiar, porque fue su confirmación y hasta hoy se lo iban a festejar, pues nomás como un convivio, pues más bien. Y vamos a ir a acompañarlos un ratito, así que pues me voy a tomar, me voy a comer mi cereal. Y luego ya después me voy a listar, me voy a dar una chaiñada así rapidita, una mano de gatín y nos vamos. Vamos, nomás que las niñas ahorita no están, nomás Liz está aquí editándoles un video allá. Digo, subiendo más bien. Anoche no teníamos internet, la verdad no sé ni por qué, qué pasó y estuvo tratando y era las 11 de la noche y ella tratando de subirlo y no, pues no se pudo. Oh, sí, eran las 10, ya recuerdo, sí, me estoy mintiendo, eran las 10. Miren, entonces ahora en la mañana pues ya está tratando de subirlo, es que se baila internet, la verdad no sé ni por qué. Y miren, ya tengo aquí mi bolidito bien lavado. Me puse a lavar anoche, ya ven que hice el ceviche. Lavé todas las piezas, miren, lavé todo cosa por cosa, o sea que para poder ustedes hacer algo ahí, tienen que, tienen que lavarlo todo, todo lo que es la parte, pues sí, como un molino, lavarle todo. Y ya le lavé, y anoche me puse y lavé todo lo que era la, para volverlo a poner para atrás y lo voy a volver a guardar, porque saben qué quiero hacer, voy a poner un istamal, voy a comprar maíz y voy a poner el istamal con cal y toda la cosa, así como en el rancho, y voy a este, molerlo, y mi mamá, cuando estábamos en México, ella molía el maíz cuando ya lo lavaba y todo, y pues que lo íbamos a moler al molino, y le ponían borunas como de, del chicharrón, las borunas del chicharrón, y lo molía junto con la masa, y la ponía bien quebrada, y vieran qué bueno estaban las redonditas de, de masa quebrada con chicharrón molido así junto. Ahí estaban las redonditas que se las comía uno solo, y quiero intentarlo, espero este, espero que sí me muela, voy a tratar de comprar un poquito de maíz, nomás como para el antojo, y recordar mi tiempo de antes, cuando mi mamá nos hacía cuando estábamos chiquillas, y voy a este, solamente una porción pequeña, para calarlo, porque como ustedes ven, no tengo más que la pieza más grande que es esta, y no sé si, si me pueda moler este molinito, porque sí está chico, el maíz, si alguien tiene uno así, y ya calado a moler maíz, por ahí me dejan en los comentarios, y si no, ni para qué, a lo mejor hasta lo paso a fregar, no quiero arriesgármelo, porque como apenas, lo, apenas lo estrenamos, no lo compramos, ya teníamos mucho tiempo que lo compramos, pero apenas lo estrenamos, no quiero como que arriesgar, a que lo vaya, se me vaya a descomponer, por estar moliendo cosas más fuertes, pero quiero dejarlo así, por igual, el maíz bien suavecito, y si lo voy a comprar, van a ver si lo hago, les voy a compartir, cómo lo hacía mi mamá, para que tenga un molinito, pues lo haga, y por acá tengo todas las cacerolas también que lavé, y este con balcón, anoche calentó unas tortillas, así que pues, tengo mi cocina bien limpiecita, y las niñas ayer me hicieron que hacer, cuando llegué a trabajar, ya tenían los baños limpiados, la casa trapeada, y todo aquí abajo, también he hecho, bien limpiaron bien toda la casa, aunque está un triquero, un trique, pero ustedes saben que estamos tratando de construir aquí, y solamente hoy no van a trabajar aquí, porque he estado, llovió parte de la semana, y no le dio tiempo a mi esposo de traer la madera, así que pues, puras fallas, puras fallas de la naturaleza, así que pues, pues no, no se pudo hacer nada hoy, y primero Dios, a ver si para la otra semana, si Dios nos lo permite, ya ahora sí, a terminar aquí, y bueno mis chulas, yo me voy a comer este rico, está bien bueno, no está dulce, está bueno, para mi gusto, está súper bueno, bueno nos vemos al rato, espero tengan un buen sábado, y ya saben a darle con todo, que vida es solamente una, y hay que disfrutarla mis chulas, a todo lo que da, bueno mis chulas bellas, pues ya andamos listas, 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 ya para irnos al party, no party, sino a la convivencia, con la comida, y, yo me puse esta blusita, miren, bien bonita, a ver si querábame, para que enseñarles que me puse, mis chanclitas, no son chanclitas, son plataformas, y me puse esta blusita sueltita, yo soy bien friolenta, está haciendo un poquito de calor, pero para mí está bien, me gusta la manga de esta blusa, me encantó, y así nomás con un yodito, ay, se ve, tan bonita la blusa, les digo que está bien bonita, y por acá viene mi mamá, ahorita se va a subir, mi papá ya viene a Panamá, nos vamos para la fiestecita, pero que creen, que el vecino no sale, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, como siempre, ya saben que él es el último que sale, con el zapato en la mano, lo voy a morir, siempre nos vamos a ir, le decimos con tiempo, si alista temprano, porque vamos a salir a tales horas, y a ratito, dice como quiero, nos vamos a ir, y ya le digo, a tales horas, vamos a suponer a las 4, 4 y media, y dice ok, ya para estar listo, y todo el tiempo, lo esperamos un rato, todo el tiempo, así que pues, ahorita estamos como, como dicen, como luego dicen, en espera, ya mi mamá, ya está lista, ay, la chatita, onda, la pena se va a poner los zapatos, les digo que sale con el zapato en la mano, él hace carga, que se tome su tiempo, pobrecillo de mi papá, no hay que, este, presionarlo, porque luego sale bien estreñido, bien enojado, estreñido, yo lo conozco esa palabra, como enojado, pero, estreñido, ya saben que es estreñido, nomás que a veces, uno le decimos, para no decir, estás enojada, y somos, estás estreñido, y mejor lo dejamos su tiempo, ya viene, ya viene chaineado, a todo lo que era, bien arreglado, bien arreglado, y nos vemos. Quería ver either, como enojado, como enojado, de carta, Llegamos aquí al rancho donde hay chivas, digo borregas. Borregos, ya hasta nos conocieron, no se crían, nunca nos habían visto, qué chistoso. A ver, gira, ya lo conocen, le corrieron para allá, y allá que hay, las gallinas, les tiene la puerta, no las vayas a abrir Dante. Ya te conocen luego, luego vinieron acá de este lado. A ver, tráetelos para acá. Vente para acá, vente para acá para que se vengan. Porque no quiero entrar a alguien. Vamos, traigo más aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué le das? Alimenta. Mira, la chiquita. Qué curiosita. Mira estas borregas. Órale, te van a tumbar la de esta. Órale. Órale. Una se adueñó de eso. Una se adueñó de eso. Una se adueñó. Una chiquita. Tienes un pez. Y tú eres el que las cuidas. Sí. Sí. Tú eres el que eres machito con los animales Dante. Y las chiquititas que... No, no, no. No, no, no. No quiero entrar. No, no, no. No quiero entrar. Voy a bajar una de las chiquitas. Te vas a ensuciar, ¿no Dante? Y el borrego está... ¿Cuál borrego? Ya lo conocen. Ya lo conocen. Pues que no ve que es el que los cuida. El que las... Ya agarró la chiquita. El que les da de comer. Ya agarró la chiquita. Te vas a ensuciar los tenis Dante. Cállate. Mira. Agarró la chiquita. Cargó bien chiquititas. A ver. ¿No vas a ensuciar? Lléven. Déjalo. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita el cón de este rato. Es una bebecita, mire ¿Cuánto tiempo tiene esta? Oye No, el lunes El lunes No, el martes El martes nació Y todavía trae su ombliguito, mira ahí, trozadito Ay, qué bonita Uy, pues aquí era la basurita No, ese es el ombligo Tienen los ojitos bien bonitos Un perrito ¿Y quién es en la casita? Mi papá Ay, qué curiosito con sus entraditas, mira Qué perritito, pan chiquito Y se vuelve bien sentado ¿Y no se sale qué? Nada Pues tienen pensado Pero No se puede ir through anything Oye, la china China, I know there's a fence Pero hay unos que hacen hoyo Los de nosotros hacían hoyo abajo Los que tenemos atrás a veces Uno que tenemos chihuahua Es cargado Es como aquí Escarga y escarga Y ya se ha ido abajo Ah, dale a ira, parece que sí ¿Me estaban haciendo? No, no, no Allá está mi abuelito Viendo las gallinas Vamos a ver las gallinas Son bien hartas, ¿no te acuerdas que el Mi abuelita también come zanahoria? Sí, lo he hecho después Esa es mi abuelita Jura, jura, jura No se las come Sí, sí tiene mucha Bueno mis chulas, pues ya es hora de dormir De descansar Ya salimos Ya disfrutamos una tarde preciosa Con la familia de Dante Así que pues Le damos gracias a Dios Por habernos permitido estar un día más de vida aquí este día Espero que todas, todas ustedes Estengan Hayan tenido un buen sábado Que todos donde quiera que nos encuentren Donde quiera que nos vean Estén bien Y a pedirle mucho, mucho a Dios Por todas las personas enfermas Por la paz del mundo Por las personas que Pues que tenemos a veces Que nos gana el miedo Que nos gana el temor A todo lo que está pasando En el mundo Con todo lo de las Esto de los virus Y todas esas cosas Hay que pedirle mucho a Dios Hacer mucha oración Por todo Pues sí Pues más que nada Por todo lo que está pasando Solamente Dios Nadie más que Él Y la Virgencita de Guadalupe Y todos los santos van a interceder Y todos los santos van a interceder Por todas esas cosas que se están viendo Y ellos son los únicos Los únicos Que nos van a A proteger de todas las cosas Que nos quiten ese Como ese miedo Ese temor Y que nos den fortaleza Y que nos den Este Mucha tranquilidad Y mucha paz En nuestro corazón Para que podamos andar Donde quiera Sin tener miedo O también Por igual Salir nomás A lo necesario Ya ven ahorita Aquí en Alabama Ya también Este Pues ya Definitivamente Habían dicho Que iba a haber clases El lunes Martes Y el miércoles Pero ahora Ya nos mandaron Unas Este Pues nos hablaron Por teléfono Que ahorita ya no va a haber Este escuela Este Hasta el 6 de Abril Verdad mija Así que pues La cosa está A color de hormiga Y pues les digo Hay que pedirle mucho a Dios Ahorita Pues van a estar Todos los niños Así esperemos Que no nos vaya a afectar En nuestros trabajos Hay que pedirle mucho a Dios Porque ustedes se dan cuenta Si esto llega a ponerse Más feo Pues nos va A perjudicar Hasta en el trabajo Incluso a mi La señora Donde yo trabajo Si cada día Me está hablando Para preguntarme Estás bien Toda tu familia Está bien No están enfermos Espero que todos Estén bien El miedo Que tengo yo El miedo Que tiene ella Pues los tenemos Todos Y todo es por el bien De proteger a nuestra familia De proteger a nuestros A nuestros hijos Pero como Ella Pues si ella también Es bien Este Bien cristiana Y ya saben Que si no tenemos A Dios En nuestro corazón Pues no tenemos Paz Ni tranquilidad Y eso es lo importante Que tenemos que tener Paciencia Y estarle pidiendo A Dios Día tras día Noche tras noche Mañana tras mañana Pedirle mucho Mucho a Dios Por tantas cosas Que se están viendo Que se agarran Que se acabó el papel Que se acabó el agua Que se acabó esto Y que se acabó el otro Y hasta peleas Se han visto Y tantas cosas Que se ven Y todo es por A causa de esto Que está pasando Así que pues Hay que pedirle mucho A Dios Por todas esas personas Y por todos Por todos Y por los enfermos Que están luchando También por su vida Y a salir Lo menos indispensable Yo ahorita Pues voy a tratar De salir solamente A lo que necesite Y si voy a poder Trabajar A trabajar Y si pues igual También me cancelan Pues también Tengo que aceptar Por eso les digo Esto nos va a pasar A afectar Pues también En nuestros trabajos A lo mejor Pues por el miedo De las personas Que también piensen O crean que uno Pues puede Contaminarse O no sé Pero bueno Son cosas Del destino Que pues ya Son cosas Que Dios Son pruebas Que tal vez Yo pienso Que Dios Nos está poniendo Para que Pues seamos Más mejores En este mundo Y yo de veras Les deseo De corazón A todas las personas Donde quiera Que se encuentren Que estén bien Que Dios les bendiga Les protege Y les cuide De todo el enemigo Malo que les rodea Y a seguir luchando Que la vida es una Y hay que darle Con todo Y pues a pedirle A Dios Cada día Más Y bueno Espero este video Haga sido de su agrado Nosotros lo disfrutamos Un poco Este Pues les digo un poco Porque fue ya en la tarde Ya fue un rato solamente Pero lo disfrutamos Al máximo Y la pasamos bien Con las Familias de Dante Y Muy buenas personas Y pues un ratito También La comida Exacto Bien buena La comida Que estaba Hicieron camarones Como a cucarachas Hicieron Aguachiles Arroz Son camarones No pero Les dicen cucarachas No vamos a confundir Sí Bueno Unos no saben No unos no saben Pero Ese es el típico nombre Que se les llama Cocarachas Al menos Hay gente que les dice Camarones a la diabla Pero no A mi no me supieron a la diabla A mi me supieron Como los que hacen En la perla En un restaurante Que está aquí Que se llama la perla Y así les dicen cucarachas Pero no son cucarachas Son camarones Obvio Pero me sabían Así estaban Súper Buenisísimos Para chuparse el dedo Los aguachiles También estaban Súper buenos El arroz La salsita Con limón Estaba bien buena Todo lo que hicieron Estaba bien rico Así que pues Este video Va a ser un poquito Chiquito Espero haya sido Desfavorado Comenten Compartan No olviden Darles su like Y nos vemos En el próximo Video Y espero Que pasen Una feliz noche Y no quiero dejar De decirles Una persona Me dijo Que les mostraba El químico Que uso Para limpiar Los tenis Y antes De que me despida Quiero mostrárselos Porque no quiero Dejarte Porque lo va a decir La señora Ay que gacha Lo de mi Miren Este es Espero que si se enfoque Para las personas Que lo quieran buscar Este es el que Que yo uso Para las manchas Para los tenis Para la grasa Para todo tipo De cosas Y no Des Y no Des No despinta Es muy bueno Miren Y bueno Nos vemos Que hayan pasado Una feliz Y bendecida Tarde Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.